muy buenos días bienvenidos al primer webinar del foro de empresas innovadoras muchas gracias por acompañarnos hoy para empezar quería trasladar mis mejores deseos para toda la audiencia y sus familias en un momento están tan duros como estamos viendo para tantas personas vivimos unos momentos dramáticos difíciles de imaginar hace tan solo unas semanas en el terreno sanitario pero también en el terreno económico saldremos adelante sin duda aunque sabemos que nos esperan grandes desafíos en estas circunstancias como lo hacíamos antes pero con más fuerza si cabe desde el foro reivindicamos que la innovación es parte de la solución y hoy veremos algunos casos concretos destacando el papel de las personas y haremos finalmente algunas reflexiones con una perspectiva que mira más allá pero en un momento tan importante no queríamos dejar de trasladar un mensaje institucional del que va a ser portavoz nuestro presidente fundador francisco marín alguien que no necesita presentación para una audiencia interesada en la innovación muy buenos días como estáis muchas gracias la verdad es que estoy encantado de estar aquí porque es una demostración de que la tecnología y la innovación nos sirve para casi todas las circunstancias y esta es una de ellas poder dirigirnos a nuestra gente a la gente con la que hablamos con las que elaboramos después de tantos años por una vía tan innovadora como ésta a pesar de las circunstancias en las que estamos o sea gracias otra vez al buen uso de la tecnología y gracias a la innovación me toca hacer algo que es serio la verdad es que es bastante serio porque estamos en situaciones complicadas y queremos hacer este primer webinar en cabezarlo con una declaración formal del foro y voy a dar paso a esa a esa declaración diciendo que el foro de empresas innovadoras se solidariza con todas las víctimas de la pandemia sus familiares y sus amigos la verdad es que expresamos nuestro agradecimiento a todos los profesionales los sanitarios y las fuerzas de seguridad a la cabeza pero también al resto de sectores empleadores y empleados trabajadores y empresarios que nos están proveyendo de los cuidados productos y servicios en momentos tan difíciles para todos felicitamos a la ciudadanía por su ejemplar cumplimiento de las medidas tomadas y la animamos a seguir respetando en toda la medida el seguimiento de las decisiones que apruebe el parlamento para superar la pandemia relanzar la economía y recuperar la tan deseada normalidad pedimos a todas las fuerzas políticas y agentes sociales que se esfuercen en alcanzar un gran pacto nacional para que una vez que se venza la crisis sanitaria nos pongamos todos a relanzar nuestra economía y a fortalecer la cohesión social y desde el foro de empresas innovadoras nos ofrecemos a todas las instituciones para que usen el potente capital de conocimiento que atesora el FEI en el diseño de aquellas medidas y actuaciones pertinentes nuestra experiencia en materias de ciencia tecnología e innovación son relevantes y hoy con las intervenciones que me van a seguir vamos a dar un ejemplo espléndido de cómo se puede hacer cosas desde las personas animadas de las mejores voluntades Luis Fer te paso la palabra gracias muchas gracias Paco por trasladar tan magníficamente una posición necesaria en este momento a ver quizá parte de la audiencia no esté familiarizada con lo que es el foro y quería empezar por ahí por presentarnos diciendo que el foro somos esencialmente un grupo de profesionales que queremos contribuir a que la innovación ocupe el lugar que merece en la sociedad española venimos de entornos muy variados como se podrá ver hoy del entorno de los centros de investigación de las universidades agentes sociales y empresas de manera que somos un diverso con distintos puntos de vista que hacen que nuestras reflexiones en torno a innovación se construyan desde la diversidad y mucha experiencia decía hace un momento que queremos influir para situar la innovación en el debate político en particular en las políticas públicas estamos convencidos de que la innovación es la solución para muchos los desafíos que afronta nuestra sociedad por ejemplo me atrevería a afirmar que los retos de la humanidad en materia de sostenibilidad no se pueden abordar si no es utilizando como herramienta la innovación o que la competitividad necesaria a nuestras empresas se fundamentar en esta actividad innovadora y no sencillamente en la reducción de costes salariales la manera de hacer innovación ha cambiado en el tiempo el paradigma de nuestro de nuestra época es quizá la innovación abierta la idea de que no no hoy no vamos solos que construimos sobre el conocimiento que ha generado otros y que aunando capacidades llegamos mucho más lejos la emergencia sanitaria que vivimos ha generado multitud de problemas algunas de ellas tienen que ver con la escasez de equipamiento sanitario los numerosos casos de solidaridad de voluntariado de colaboración para resolver estos problemas nos muestran que de esta crisis también emergen cosas buenas yo tengo muchas razones para estar orgulloso de mis compañeros del foro pero estos días mi admiración se multiplica a ver a tantos de ellos en la primera línea liderando y aportando desde sus diferentes ámbitos profesionales hoy nos acompañan tres de esos héroes que van a compartir con nosotros sus experiencias estoy seguro de que la audiencia se va se va a sorprender y lo van a disfrutar en primer lugar y lamentablemente no tenemos sobre su imagen pero tendremos su experiencia de voz tenemos a nuestra querida celia sánchez ramos profesora investigadora inventora empresaria muy premiada merecidamente quien nos va a contar su iniciativa desde el ámbito de la universidad en el área de las pruebas clínicas del día cuando quieras buenos días a todos estoy muy contenta de poder participar en esta primera vez que nos podemos unir todos vía telemática y los voy a contar en menos de 10 minutos cuál ha sido la iniciativa desde lo que hemos llamado proyecto coronavirus se ha puesto en marcha el día siguiente de cerrar las universidades marzo a principios de marzo ahora cinco semanas aproximadamente va a tener seguida por iniciativa del profesor y amigo y compañero maría bautista catedrático de bioquímica nos puso en contacto a algunos coordinadores de la plataforma de investigadores y nos contó que podríamos intentar eso innovar y en este caso la innovación ha ido en dos líneas bueno realmente la segunda es ha sido consecuencia de la primera pero realmente la innovación ha ido en la línea de transformar los equipos que teníamos para la investigación que estaban utilizándose para hacer pcrs estas ya conocidas pcrs que no cuento exactamente qué consisten pero sí que es verdad que tienen un periodo de tiempo de dos o tres horas para poder realizar las y que requieren personal técnico relativamente especializado cosa que ahora os comentaré cómo solucionamos como por qué no transformamos y abríamos las facultades que tenían estos equipos dentro de la universidad computense de madrid para bueno ponerlos a disposición del ministerio de sanidad o en este caso posteriormente de la comunidad autónoma para poder diagnosticar a personas que tuvieran este terrible virus que todos conocemos entonces bueno pedimos permiso como era normal a nuestro rector que inmediatamente lo dio y puedo decir que todo el equipo de gobierno y el director de relaciones institucionales con el que tiene que tratar mucho para hacer convenios con fundaciones que luego comentaré pues todo el equipo de gobierno se puso las manos a la obra diciendo hacer lo que os parezca las llaves de todo están a vuestra disposición os ofrecemos las furgonetas que hagan falta todo lo que tenemos la computación lo pone a disposición de quien corresponda y así comenzamos comenzamos tenemos un equipo de PCR por ejemplo en farmacia, en medicina, en óptica, en biológica, en pederinaria, diferentes aproximadamente entre 10 y 11 PCR que se pusieron en marcha el segundo paso era naturalmente calibrarlos y ponerlos y certificarlos por en este caso la institución certificadora que es el Instituto de Salud Carlos III en ese sentido pues nos pusimos en contacto primero con el Ministerio de Sanidad a través de su gabinete y inmediatamente después a través de personas responsables del Instituto de Carlos III pues con el doctor que llevaba las calibraciones y acreditaciones después de siete días pues conseguimos que esos equipos estuvieran certificados y que el laboratorio se considerara un laboratorio colaborador del Instituto de Carlos III los primeros dos o tres días se estuvieron trabajando y analizando las PCRs en los isopos que nos llegaban que ahora os explicaré en un momentín en qué consiste la prueba desde el punto de vista de necesidades y se pusieron en contacto como os digo y empezamos a realizarlas con isopos infectados de hospitales de hospitales clínicos y de otros hospitales Bien, para hacer un buen diagnóstico de la carga vírica que tenemos pues se toma como muchos habréis visto en la televisión con unos isopos con unos bastoncillos largos tanto tomas de la faringe como de la nariz son isopos nasofaringeos y estos isopos nasofaringeos en unos cultivos necesariamente previstos para este fin pues lo que hacíamos era transportarlos nosotros conseguimos abastecernos de ellos luego os explico también cómo ha sido la financiación y de ahí se llevan a un centro especializado para desactivarlos de tal manera que ya desactivados puedan ser utilizados por los equipos de PCR certificados en la competencia el proyecto sigue de esta manera y en un momento determinado pocos días más tarde nos damos cuenta que son las residencias de mayores las que requieren de nuestra colaboración y nos centramos en ellas aproximadamente para los que no tengan idea la Comunidad de Madrid juntando residencias públicas privadas y concertadas hay más de 450 bastante más pero rondando ese número para que tengáis su idea de la magnífica o sea de la enorme reto que significaba la metodología seguir ha sido muy elemental porque las personas de las residencias van al centro donde se están realizando las desactivaciones recogen los hisopos sin infectar, los llevan a sus centros y con unas medidas de seguridad muy estrictas se toman las muestras, se devuelven, se desactivan y se inicia el proceso de la cuantificación de la carga vírica de esos hisopos con una conexión directa permanentemente con cada una de las residencias diarias para que os hagáis una idea, en segundo lugar se requiere la extracción del ARN del hisopo es decir, bueno, no os cuento la parte técnica pero para que tengáis una idea simplemente decir que los humanos todos sabemos que tenemos ADN pero sin embargo estos elementos, los virus, tienen ARN y en este caso tenemos que transformarlo en ADN para que pueda ser identificado por el equipo técnico eso conlleva una serie de reactivos, por cierto, de un alto valor económico que se tiene que utilizar e inmediatamente y por último se utilizan los test de PCR que los entrega el propio ministerio o la comunidad autónoma así acabaría el proceso, pero nos faltan los técnicos, ya tenemos los equipos, tenemos todo pero nos faltaron los técnicos pues abrimos un simple formulario Google, se hizo pasar a la comunidad científica de la Complutense y el número increíble de voluntarios que explicitaban todos sus datos, la experiencia que habían tenido para que os hagáis una idea que esta es una técnica que se utiliza en biología, en anatomía, en anatomía en cualquiera de las áreas de conocimiento que requieren este tipo de estudios pues fue de nada menos que 9.000 voluntarios que se ofrecían de ellos naturalmente se eligieron los que tenían mayor experiencia para ponerse a trabajar inmediatamente porque el tiempo entendimos desde el minuto cero que era fundamental en segunda instancia nos encontramos con la segunda línea de trabajo que fue también muy importante, que correspondía a los déficits que había en aquel momento y que sigue existiendo, de material higiénico, de limpieza y desde luego de material de los equipamientos de protección individual en las residencias, tanto para residentes como para personal y ahí empezamos una campaña paralela donde en otro formulario Google que por favor os digo que si alguien conoce residencias que requieran nuestra aportación pues simplemente tienen que apuntarse y dar los datos y nos ponemos en contacto diario con ellos pues allí les abastecemos, en este momento estaba preparando números para deciros pues hemos abastecido semanalmente, bueno a 48 residencias creo que a día de hoy y con una cuantía muy elevada, tanto en cualquier tipo de equipamiento sanitario como de detergentes, energía, jabones, de todo orden, elementos para limpiar a los mayores pero aquí no acaba la cosa porque todo esto necesitaba una financiación económica y la generosidad de las fundaciones, en particular quiero nombrar la Fundación Ciudad de Requena porque fue la primera en apostar por el proyecto Coronavirus UCM pues dijo, bueno yo, nosotros podemos hacer una donación de entre 50 y 100 mil euros y a partir de ahí empezar a caminar eso fue determinante porque de esa manera otras fundaciones se pusieron en contacto con nosotros para decirnos, oye esto ya está funcionando, lleváis dos semanas, tres semanas les queríamos hacer una aportación. Una de ellas, concretamente la del profesor Uría pues hizo una convocatoria pública donde nos presentamos y obtuvimos una posición, la primera posición con una dotación también de 50 mil euros y otras dotaciones que ha habido no solo de personas sino de fundaciones o instituciones. Esto se ha procesado y se ha articulado de una manera muy fácil a priori y muy difícil en la administración que ha sido que, bueno, por el paraguas de la ley o de la normativa, mejor dicho, sobre este estado de alarma se ha podido articular de tal forma que las propias fundaciones o donantes paguen directamente a la empresa con una factura a la UCM y entreguen donde, al laboratorio o a la residencia donde se requiera entreguen el material. De tal forma que eso nos ha permitido ser muchísimo más ágiles las facturas se pagan directamente, se les manda una copia, nos manda una copia al pagador se manda una copia al distribuidor y antes generalmente o inmediatamente después tiene el resguardo. Es decir, tenemos tres puntos que quisiera resumir. La transformación de equipos desde esas PCRs cuantitativas que nos indica la carga vírica desde equipos de investigación que han sido utilizados en los últimos 15 años a equipos de diagnóstico la implicación en el abastecimiento de residencias de mayores en las dos líneas que os explico, tanto de protección individual como de higiene de la propia residencia o de los mayores y por último, cómo articular la financiación que nos permitiera en cinco semanas poder hacer, tengo que escrito, a la semana hacemos aproximadamente cinco mil pruebas y atendemos a diez mil mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid. Dos últimos datos. Hemos abierto un correo electrónico que se denomina UCM coronavirus arroba gmail.com Lo repito, UCM de Universidad Complutense de Madrid coronavirus arroba gmail.com para que todas las dudas que tengáis, todo lo que nos queráis contar si alguien cree que alguna residencia necesita nuestro apoyo estamos a su servicio y si alguien quiere hacer una donación o una fundación pues estamos también a su servicio e insistir en que la unión hace la fuerza que la situación, como bien decían mis compañeros, es muy crítica y que hay que estar todos unidos y trabajar en el mismo sentido y con esto acabo Muchas gracias Celia, enhorabuena una experiencia realmente espléndida en la que vas más allá, digamos, del deber en tu ámbito profesional directo para realmente abrir camino y apoyar donde allá donde podéis enhorabuena y animar, bueno, a esas contribuciones por la vía que nos has indicado Segundo compañero, que va a intervenir a irla convenientemente es Ezequiel Navarro, CEO de Grupo Premo bueno, no sé si la audiencia está familiarizada con la empresa pero es muy posible que en la mitad de los hogares de las personas que nos están oyendo haya tecnología, haya un producto de Grupo Premo y si son capaces de encontrar la llave del coche hasta estas alturas de conocimiento de ahí estaría, bueno Ezequiel es ingeniero, es emprendedor y ejecutivo de los de verdad de los que ponen el conocimiento a trabajar para resolver problemas con una entrega y eficacia difícil de igualar tengo el privilegio de colaborar con él además de ganar por empresas innovadoras en Ametit que es ahí donde se ha incubado la experiencia que nos va a describir cuando quieras Ezequiel Buenos días, muchas gracias Luífer Buenos días a todos los compañeros de FEI y a los que os habéis unido que no sois compañeros invitamos a que lo seáis pronto 103 personas escuchando todo mi respeto para todos aquellos que estáis motivados e implicados por la innovación porque unan un país con tecnología y con industria un país con soberanía y con capacidad y con riqueza y me habéis pedido que cuente una historia de David contra Goliath una historia de innovación que para nosotros siempre consiste en tener claro un reto, un desafío y como nosotros trabajamos en innovación industrial tiene que estar claramente conectado con una necesidad nosotros tenemos muchísimas propuestas de innovación dentro de la compañía pero solo ponemos en marcha aquellas que están relacionadas con una necesidad de mercado en este caso la necesidad venía absolutamente dada por la crisis y todo empezó bueno voy a empezar primero por contaros que hoy en el confidencial ha salido Tesla, los respiradores que ha mandado fuera de España eran los de, los únicos que ha mandado fuera de Estados Unidos han sido a IFEMA, 40 y me parece que a Burgos, a un hospital de Burgos también ha mandado unos cuantos esos son 50 o 60 respiradores es fantástico y le damos mucho la gracia a Tesla pero tenemos una compañía de motores que todos conocéis que se llama Gersil y que ha pasado de fabricar 10 respiradores a 100 respiradores al día entonces esta es una historia sobre todo de mérito de ellos de tener un producto, de tener un producto desde hace años de ser una empresa, una pyme con un 50 o 60 personas en la compañía con una facturación de 5 o 6 millones de euros una pyme del sector médico con procedimientos homologados por la agencia del medicamento y una compañía que de repente pues en tres semanas se tiene que poner a multiplicar por su producto dentro de Ametit identificamos que teníamos que ayudar evidentemente pero teníamos que ayudar a hacer una autopista de un sentido que ya estuviera transitado que los proyectos que estaban relacionados con invenciones no serían proyectos que pudieran correr rápido para entregar respiradores de manera segura para los pacientes que estaban intubados y sedados en la UCI sino que podían hacer cosas más o menos auxiliares pero nunca podrían ser de plena garantía y también entendíamos que si fabricar un smartphone o fabricar un teléfono o un coche es muy complejo pero sale uno cada cinco minutos no podía ser distinto si se ponían los recursos adecuados la experiencia adecuada en fabricar respiradores lo que nos pidió Ametit una vez que habló con la Secretaría de Estado de Industria es que alguien se encargara de coordinar las capacidades que teníamos en Ametit que hablara con el equipo de Ejército que tenía un producto magnífico y que empezáramos a identificar cuáles eran los limitantes cuáles eran los cuellos de botella de manera que salvados los cuellos de botella que están relacionados con los esquemas mentales porque evidentemente el cambio de paradigma era tremendo para el equipo pues identificamos que había capacidades tres grupos de capacidades las más importantes para ellos era el ensamblaje y la verificación porque ellos tenían que garantizar que el producto funcionaba bien la siguiente era el aprovisionamiento internacional de productos críticos y la siguiente era poder conseguir que había una serie de elementos que consumían muchos recursos productivos y que había que escalar pues que hubiera los partners adecuados para hacer eso en ese camino y estoy hablando en 12 horas pues llegaron, nos llegaron a Málaga una caja con los 5 o 6 ni siquiera los planes los 5 o 6 componentes que no podían conseguir se hizo, se identificó rápidamente había una fuente de alimentación que una empresa de Ametit que ha resuelto que el grupo Fagor Electrónica había una válvula de una dificultad enorme de una electroválvula progresiva de control lineal que tiene una dificultad enorme de aprovisionamiento internacional se trabajó siempre en todos los componentes críticos siempre tanto en automóviles como en otras industrias se trabaja siempre para tener alternativas eso es lo que hicimos aquí trabajar para lo mejor pero estar preparado para lo peor trabajar para lo mejor significa trabajar en la cadena de suministro de los componentes homologados trabajar con los fabricantes trascender su ámbito en el que el equipo trabajaba pues con proveedores locales con distribuidores locales aunque fueran suministros internacionales y trascender de hablar con los distribuidores a hablar directamente con las fábricas en todo el mundo utilizar nuestra red tanto la nuestra como la de otros que se ofrecieron dentro de Ametit como el grupo Antolin como Velatia y Cusi etcétera para ponernos para ponernos a hablar directamente con los fabricantes que son nuestros pares en muchísimos proyectos porque nosotros también somos fabricantes con los distribuidores de esos fabricantes de nuestros productos y encontrar con ellos pues fabricar pues componentes pues en todas las en todos los sitios del mundo hemos encontrado componentes en Japón en China en Estados Unidos en Alemania hemos usado pues toda la red internacional que teníamos tanto nosotros como las empresas de Ametit para ayudarle un factor fundamental ha sido que la parte fundamental del respirador era una parte de mecánica de precisión y que a menos de 30 kilómetros pues tenían un proveedor magnífico que es Escribano que ha podido rápidamente también incorporar sus capacidades de producción y darle un empujón importantísimo al proyecto de manera que pues en estos momentos ese proyecto ha funcionado ¿qué creo yo que son los activos fundamentales para poder haber hecho pues este este proyecto? lo primero identificar muy rápido cuáles son las necesidades y cuál es el camino crítico y trabajar en que ese camino crítico sea lo más corto posible para eso hace falta conocimiento a personas tecnologías networking ¿vale? todavía me quedan tres minutos lo siguiente lo siguiente es colaborar con generosidad ¿eh? esto es muy importante hace falta generosidad y confianza para eso necesitas que la empresa esté muy entrenada en lo que es innovación apalancada en ecosistemas cosa que nosotros llevamos haciendo desde hace muchos años porque los productos que hacemos son imposibles de desarrollar desde el punto de vista de una empresa sola es decir nosotros sí nosotros estamos desarrollando pues una un móvil que sea capaz de abrir tu coche sin batería y sin cobertura pues para eso hemos incorporado pues tecnología de GMV tecnología de BQ tecnologías hemos trabajado con el grupo Volkswagen es decir tenemos que imaginar proyectos que sean capaces de ser muy buenos y que generen valor para mucha gente y compartir el reto entre mucha gente exactamente esa experiencia que hace años que practicamos del crecimiento apalancado en ecosistema es lo que hemos puesto en práctica en el tema de Gersi es aportar todo lo que tienes de manera generosa entendiendo que el bien que vamos a recoger todo en este caso el bien era que se salvara el máximo número de personas pues era suficientemente satisfactorio para todos independientemente de la cuota del bien que recibe cada uno evidentemente Gersi recibe pues su venta su prestigio evidentemente la cuota de responsabilidad social corporativa y nosotros desde Ametí pues teníamos un pago de responsabilidad social corporativa que no era menor además pues de alguna manera también hemos explicado que existía una motivación egoísta por parte nuestra en el sentido de que cuando tú encierras tigres entre cuatro paredes que patean cada mes cuatro continentes es muy importante darle una misión más allá del trabajo de cada día para que estén absolutamente concentrados en que no solo están teletrabajando sino resolviendo un problema un reto pues como el que como el que hemos hecho es decir que no solo había una motivación altruista sino que desde el punto de vista egoísta para poder gestionar a la gente pues un equipo muy capaz de innovación que viajaba por todo el mundo etcétera que lleva un mes encerrado pues le hemos dado un reto del tamaño suficiente como para que estuvieran motivados yo creo que esto sería la síntesis del proyecto creo que me sobra para compensarlo de perfecto muchas gracias excelente que podrías haber llenado la sesión tú solo y tanto más cuanto bueno no vamos a contarlo hoy pero después de liderar con éxito este esfuerzo acabas de dejarte liar para liderar otro de un calibre comparativo que ya contaremos si nos contaremos bueno si va bien lo contaremos y si va mal también contaremos los lessons porque siempre se aprende también yo siempre he aprendido más de lo que va mal que de lo que va bien muy bien muchas gracias Ezequiel pasamos a nuestro tercer compañero nuestra tercera experiencia el caso de la mano de Alejandro Arranz es actualmente asesor técnico de la consejería de ciencia universidades e innovación de la comunidad de Madrid bueno Alejandro es sobradamente conocido en el ecosistema innovador madrileño su trayectoria por el ayuntamiento también como empresario en su día y nos va a contar una iniciativa reciente de la consejería vamos totalmente orientada a este paradigma de innovación abierta Alejandro cuando quieras Alejandro nos falta el sonido bueno te lo voy a abrir ahora me oyes ¿verdad? disculpad que estaba siendo siguiendo las buenas reglas de educación en las conferencias online tenía el micrófono silenciado bueno decía que buenos días a todos los amigos del foro de empresas innovadoras al propio foro y a toda la audiencia muchas gracias por invitarme a compartir esta experiencia en la que he sido pues un contribuyente más de un equipo amplio muy motivado y que constituye pues un ejemplo de innovación administrativa precisamente en políticas de fomento de la innovación y en unos tiempos complicados de crisis de emergencia que suelen ser poco propicios para la innovación y para la investigación que tiene sus tiempos su periodo de maduración y aunque las emergencias agudizan el ingenio como estamos viendo con estos ejemplos que estamos escuchando hoy pues realmente no es el mejor contexto para desarrollar este tipo de iniciativas bueno a pesar de ello pues por iniciativa del propio consejero de ciencia universidades e innovación de la comunidad de madrid de eduardo sicilia que ha sido realmente el impulsor de esta iniciativa el verdadero director de orquesta y el que con mucha fe ha querido que con esto la innovación contribuyera a aportar ideas conocimiento y caminos de salida pues a una situación que ha demostrado que tenemos unos sistemas socioeconómicos y sanitarios tan eficientados que están en el límite en el frío de la navaja de que una situación inesperada pues lo ponga todo en pues al borde del precipicio como se ha como se ha demostrado y él ha querido que como él dice que sucedan cosas y con él pues todo el equipo de la consejería desde el vice consejero la directora de innovación y tecnología el gabinete y las propias subdirecciones de investigación e innovación y se ha hecho de la manera más inteligente que se puede hacer que es orquestando y haciendo participar al ecosistema de innovación de la comunidad de madrid lo del ecosistema de innovación es una palabra que tanto usarla se nos queda gastada pero que pocas veces se ve funcionar en realidad y yo creo que esta ha sido una de las ocasiones hacía muchos años que la generosidad que tiene el ecosistema de innovación de madrid que es una torre de babel somos muchos muchos hablando idiomas distintos cada uno defendiendo su marca pero no muchas veces se puede ver una colaboración de la intensidad que ha sucedido con esta iniciativa que ahora comentaré y todo ello ha sido pues gracias a que cada uno ha ocupado su sitio y la comunidad de madrid ha dejado participar activamente aquellos que tenían que generar las ideas y se ha situado en el lugar que le corresponde que es tratar de orquestar esta digamos esta abundancia de inteligencia bueno antes que nada pues contar que es la iniciativa Vence al virus es una iniciativa que consistía en un hackatón un hackatón de ideas de inteligencia colectiva y de proyectos para resolver o contribuir a resolver este problema del SARS-2 SARS-CoV-2 y de su enfermedad digamos desde el punto de vista de la innovación ha sido una llamada a toda la comunidad innovadora para aportar soluciones no tanto inmediatas porque el solucionismo como decía antes no es lo mejor para la innovación pero sí que inmunizaran al sistema socioeconómico y sanitario para la siguiente ola que con toda seguridad llegaran casos semejantes donde la emergencia va a requerir pues de un pronóstico más anticipado de una reacción más rápida digamos de sistemas de reserva y de actuación más organizada y más coordinada toda esta iniciativa surgió en paralelo obviamente es una iniciativa de innovación a las actuaciones de emergencia de la comunidad de Madrid hay que contextualizar la contribución pero algo que se veía y que el propio consejero pues manifestaba era la asfixia así decirlo la incapacidad de absorber la sobreabundancia de ideas de iniciativas de donaciones de propuestas que los sistemas operacionales de la comunidad de Madrid que estaban en plena emergencia y que podían absorber bueno pues esta propuesta de organizar un hackathon de inteligencia colectiva ha servido para canalizar en tiempo récord en un casi casi en modo agile canalizar nada menos que más de 700 ideas y proyectos de los cuales 250 proyectos son muy sólidos con equipos formados algunos de ellos acumulan décadas de experiencia aplicadas a la solución de un problema puntual y una participación de comunidad de innovadores y de interesados de nada menos que 8000 personas se ha conectado con Latinoamérica la Secretaría General Iberoamericana ha participado y ha habido propuestas que han venido desde luego de Latinoamérica pero también de Europa de Bulgaria de Polonia de más de 25 países y por supuesto de otras regiones de España Barcelona ha sido particularmente activa pero Valencia y por supuesto de todo ese ecosistema de Madrid algunos ejemplos de proyectos que han salido y que desde luego van a tener recorrido dentro de unos meses algunos dentro de algún año y algunos de manera inmediata algunos han salido reconocidos por todo un jurado de evaluadores y mentores que han participado nada menos que 175 expertos de primera categoría hemos conseguido que de manera prácticamente pro bono y sin coste hayan participado mentorizando esos 700 y pico proyectos y en especial esos 250 que presentaron sus entregables algunos proyectos pues uno que me parece particularmente valioso porque ha puesto en la cúspide esos 30 años de experiencia de una persona de un investigador de Ciemad de Benigno y que a base de fotónica pues tiene una propuesta que en tres meses puede desarrollar su prototipo funcional para destruir a través de fotónica superficies el virus el SARS-CoV-2 a través de la fotónica en superficies o en ambientes de recintos hospitalarios o centros de mayores simplemente aplicando la experiencia de servicios que había prestado en biblioteca nacional pues descontaminando incunables que obviamente no pueden sufrir métodos intrusivos algún otro como la nariz electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos que es un método rápido de detección de infección a través de los exhalados de las partículas exhaladas en posibles infectados por supuesto proporcionaría una detección rápida y en lugares pues de alto tránsito y alto flujo o un test que en este caso pues no ha salido entre los 20 primeros valorados por ese equipo de evaluadores pero que sin embargo pues ha obtenido financiación del Instituto de Salud Carlos III para que rápidamente se pueda desarrollar desde el INDEA Nanociencia pues detección una mezcla de test rápido y de PCR para la detección de la enfermedad a través de nanopartículas de oro que acumula pues experiencia muy larga del INDEA Nanociencia en este ámbito son algunos ejemplos en las profundidades de esos 200 y pico proyectos más de un centenar largo son muy valiosos hay que trabajar con ellos se está trabajando con ellos con la comunidad de empresas innovadoras muchas empresas del foro de empresas innovadoras han participado y han colaborado Airbus IBM Merck no me quiero dejar ninguna pero además se han añadido pues otras como el Banco Bilbo Vizcaya el Banco de Santander y multitud de grandes compañías que están deseando aportar y traccionar digamos estos proyectos de tecnología y de innovación que contribuyan a inmunizar a la sociedad todo esto ha sido en tiempo récord nada menos que en tres semanas una de ideación y dos de auténtico descenso cuesta abajo por un frenesí para entre muy pocas personas y un grupo muy cualificado de colaboradores Media Lab Prado Impact Hub la agrupación empresarial MIDE INDEA Software que ha puesto la tecnología en el centro de toda esta iniciativa y que ha sido absolutamente online ni un solo paso en la calle y ha puesto de manifiesto pues que la que la administración cuando puede y cuando se puede librar del peso enorme del procedimiento y del procedimiento que no aporta valor sino simplemente retardo es capaz de dialogar con la sociedad y de poner cartera de ideas y de proyectos útiles en tiempo récord no estamos en una sociedad que pueda tardar un año en no aportar casi nada y dejarse por el camino toda la inteligencia bueno pues esto ha demostrado una manera de hacer las cosas muchas gracias Alejandro una primera enseñanza la acabas de decir en determinadas circunstancias también la administración puede ser ágil una demostración nos has contado que parte de esos hackatones fueron en fin de semana que es otra manera diferente de organizar el tiempo antes libre muchas gracias por tu por tu experiencia a ver quería hacer notar a la audiencia que hay la posibilidad de hacer algunas preguntas no nos va a sobrar mucho tiempo a decir verdad pero pueden hacerlo a través de bueno un mecanismo que hay en el en el panel de control poner preguntas ahí pueden circular por escrito a una pregunta concreta que intentaremos introducir al panel en el tramo ya final de este de este webinar bueno de toda esta experiencia sin compuza que estamos viviendo yo creo que para la sociedad van a a quedar claramente algunas algunas conclusiones para empezar para mí es evidente que el papel de la ciencia y la tecnología va a salir mucho más valorado de lo que estaba antes la sociedad de España ha tenido un buen concepto de la innovación claramente creo que va a salir aún más reforzado y otra segunda idea es la importancia de tener una industria es decir mucha de esta precariedad que estamos viviendo pues se deriva de una tendencia estrictamente excesiva es momento de empezar a establecer esas conclusiones y a mirar hacia el futuro de manera que en este tramo final vamos a elevar un poquito la mirada pensando al día después que es algo que ya hemos empezado a hacer desde el FODA reflexionar cómo debíamos orientar la necesaria recuperación de nuestro país de manera que en este tramo final le voy a pedir a Paco Marín que de nuevo intervenga para compartir algunas de estas reflexiones Paco cuando quieras gracias la verdad es que ha sido un placer escuchar a los tres ponentes porque nos dan tres visiones desde tres planos distintos el plano universitario el plano empresarial y el plano gubernamental y ese es un trípode en el que realmente nosotros siempre confiamos pero quiero decir que esto que está haciéndose de una manera espectacularmente oportuna y sobre todo como respuesta inmediata a la necesidad es la consecuencia de un trabajo que el foro viene haciendo desde hace muchos años y que en estos días antes de la crisis nos pillaba trabajando en cosas por ejemplo estábamos trabajando de una manera muy estrecha con la Secretaría General de Innovación y con el Ministerio de Ciencia e Innovación en preparar una estrategia española de ciencia, tecnología y innovación para el periodo 21-27 nos tocan siete años empezando el año que viene de posibilidad de hacer las cosas mejor de hacer las cosas distintas el foro está aportando ideas ha sido receptor de las propuestas de Teresa Riesgo y ha sido capaz de darle un feedback sobre lo que creemos estamos haciendo lo mismo en el mundo de Europa con el Horizon Europe que nos viene en los próximos siete años estamos pensando en terrenos de misiones tenemos algunos miembros del foro absolutamente involucrados en los boards de las misiones Carmen Vela como un buen ejemplo estamos siendo activos en el mundo de la reflexión sobre el impacto que tienen las nuevas tecnologías en el empleo del presente y sobre todo cuál debería ser la generación del conocimiento para las futuras generaciones este año recientemente hemos creado una cátedra en el seno de la Universidad Complutense de Madrid en el cual estudiamos entre otras muchas cosas cuál es el verdadero resultado la evaluación de los resultados de las ayudas públicas para incentivar la innovación de las empresas españolas y una larga lista de asuntos más que no me puedo detener como consecuencia de este impacto del coronavirus nos hemos puesto como ya ha dicho Luis Fer nos hemos puesto a reflexionar junto con otros colegas del mundo del mundo catalán particularmente el grupo Indie Industria Más Innovación para lo que podrían ser las propuestas del futuro y ahí ya estamos trabajando y estamos comprometidos para que de alguna manera a final de este mes exista una lista de recomendaciones recomendaciones en el sentido de cómo debe ser una cómo quisiéramos los miembros del foro que fuera una salida de esta crisis basándonos en ideas claves como puede ser la apuesta por la democracia y el estilo de vida europeo la apuesta por unas capacidades industriales e innovadoras propias dentro de un contexto macroeconómico que lo haga viable y además tenga como premisa el sostenimiento del estado del bienestar y la mejora de las condiciones de vida ciudadana pero hacemos esto porque tenemos un convencimiento que nos lo ha traído esta crisis más encima de la mesa y es que después de que España lleva 40 años de democracia en el que hemos progresado en términos objetivos enormemente sin embargo creemos que debemos de recuperar desde lo que se ha llamado la sociedad civil eso que es la ciudadanía organizada una capacidad de recuperar nuestro protagonismo para participar con nuestros regítimos representantes en la solución de los problemas que nos afectan directamente somos los protagonistas de esos problemas debemos de ser los actores también protagonistas en la proposición de soluciones por lo tanto creo que si algo hemos de sacar de esta crisis como consecuencia es que tal vez España ha dejado demasiado en manos de nuestros legítimos representantes insisto la solución de todos nuestros problemas cuando nosotros debemos de ser más actores la propuesta que hace Ametik para crear un consejo asesor industrial formado por expertos que entiendan de esto al servicio de los gobiernos que tengan que tomar las decisiones la creación de un consejo de innovación también formado por expertos más allá de los ciclos electorales que puedan decir cuáles son las pautas que deben de seguirse en este país para mejorar son algunos ejemplos de cómo creemos que la sociedad civil tiene que incrementar su protagonismo en los tiempos que vienen para acabar quiero agradecer a GMV y a su presidente en este caso a nuestro presidente Luis Fernando Álvarez Gastón que ha hecho posible la logística de este evento que está siendo en mi punto de vista una puesta de largo de las capacidades del foro para comunicar con su gente con sus interesados muchísimas gracias a todos muchas gracias Luífer bueno muchas gracias a ti por la referencia un placer y lo importante es que la audiencia o sea que yo entiendo que sí realmente un contenido merecedor del tiempo que nos está dedicando una numerosa audiencia tengo que decirlo a pesar de el corto espacio en el que hemos hecho esta acumulatoria muy en sintonía con los tiempos que corren bueno abrimos este turno final ahora ya de intervenciones al hilo de preguntas que nos están circulando desde la audiencia que voy a intentar encauzar no sé Paco o Ezequiel hay dos preguntas de corte un poco en el área industrial por una parte Ezequiel ponía en valor la importancia de tener industria propia la audiencia nos hace una pregunta y es ¿qué vamos a hacer para atraer a las multinacionales para que las multinacionales sigan apostando por nuestro país? lo cual no es incompatible con la idea de tener capacidades industriales aquí más bien al contrario a mi entender y ahí otra segunda pregunta también un poquito en esta línea industrial y es el papel que pueden jugar los macro proyectos tractores que desde Ametit estamos promoviendo así que así que se requiere el palco ¿se me oye? con la de la industria yo diría que atraer las multinacionales es fantástico pero ya tenemos las multinacionales aquí y yo no quiero hacer muy pero yo puedo hablaros de INEO de CIE Automotive de Gestam de Grupo Antulín de la propia Premo bueno hay muchísima GMV no sé es una infinidad de multinacionales que estamos creando muchas veces incluso más empleo fuera que dentro la pregunta es ¿por qué no nos traemos o creamos ese empleo dentro aquí también? ¿cuáles serían las condiciones necesarias para que en vez de tener que irnos a 13.000 kilómetros a crear fábrica o a montar centros de IMADD que no es que solo hagamos la producción también hacemos IMADD en Corea en California en Alemania ¿cuáles son las condiciones necesarias para que esos que creamos empleo y nos gustaría crearlo en nuestros barrios en nuestros pueblos cerca de nuestra gente nos tengamos que ir a 13.000 kilómetros o a 8.000 o a 7.000 esas son las condiciones que hay que pensar y evidentemente si ese terreno es fértil para nosotros lo será también para que vengan los de fuera a ese terreno fértil eso es lo primero yo diría solo por tres ideas a fuerza porque por si acaso no hay ninguna intervención más que tendríamos que apostar por democracia sin burocracia que industria y soberanía y tecnología y riqueza y soberanía y que la innovación se tiene que hacer por misiones o orientada a retos esto sería para mí las tres ideas a fuerzas fundamentales que serían digamos las precursoras de crear ese terreno fértil para que para que podamos avance yo si me permites yo creo que es el momento de hacer una afirmación categórica nosotros queremos en el foro queremos que las multinacionales no no españolas por decirlo aunque esa es una categoría una categoría que habrá que matizar pero bueno todos nos entendemos las multinacionales que tienen los tres cuartos fuera consideren que España es un buen país para venir a poner sus centros de investigación y sus fabriles si cabe pero sobre todo estamos hablando de centros de investigación ¿por qué? porque generan una cantidad de sinergias positivas con su entorno que no podemos renunciar es decir el caso y voy a hablar de un caso paradigmático Hewlett Packard en la cuenca en Cataluña ¿cuánto ha producido de valor por situar allí su centro de diseño mundial de las impresoras de 3D? es que es incalculable por lo tanto desde el foro no tenemos ninguna duda sí a que las multinacionales vengan a España y como dice Ezequiel muy bien además vendrán si les hemos creado las condiciones de contorno que le hacen atractivo y eso tiene que ver con fiscalidad tiene que ver con ayudas intensivas a la I+.D tiene que ver con conocimiento generado tiene que ver con calidad de vida en macroproyectos tractores porque no se nos quede fuera es posiblemente la idea fuerza que nosotros vamos a poner encima de presidencia del gobierno para concretar la salida de una crisis que haga al país menos dependiente de los sectores en los que está basado turismo construcción imaginaros lo que va a pasar con el sector turístico después de esta crisis tenemos necesidad de apostar por otros sectores otros campos y los macroproyectos tractores son una magnífica ocasión la idea que tuvo Ametik en su momento y que extendió a COE y que ahora mismo está siendo compartida por muchas más asociaciones que Ametik es absolutamente uno de los ejes puntales para salir de esta crisis muchas gracias Paco para Alejandro compartía digamos la experiencia ágil de la administración en ese jacatón que has descrito alguien plantea desde luego yo creo que desde el foro todos nos sumamos a esa idea si sería posible hacer de esa agilidad una manera de hacer es decir si cabe alguna esperanza de reformar tantos procesos administrativos que al final en la empresa y estoy hablando de innovación o de las sociedades de innovación en la empresa muchas veces el desarrollo de esos programas bueno pues la realidad ha demostrado que se puede hacer pero tenemos un sistema jurídico tan garantista en especial en lo administrativo y tan clásico tan antiguo y procedimental que es francamente difícil el proceso que se ha seguido en sí no es muy distinto de como se organiza una convocatoria de ayudas lo que ocurre como decía antes creo que puede tardar un año entero y dejándote por el camino probablemente algunas de las mejores iniciativas porque son procesos para gente con una paciencia infinita y un estómago y unos pulmones administrativos con una resistencia y una paciencia absolutamente increíbles para aportar muy poca en el fondo muy poca garantía muy poca utilidad final para los proyectos desde luego hay un camino Bruselas con las famosas RIS3 y sus sistemas de gobernanza realmente lo que está promulgando desde hace décadas es un procedimiento de este tipo como consultas al mercado como obtienes del propio territorio las ideas y como pones la financiación pública al servicio de proyectos que generen ese impacto territorial y ese cambio estructural con un reparto de los papeles y de la gobernanza saliendo la administración de fuera del núcleo del protagonismo queda un pacto de reforma tremenda pero yo diría que puede ser una tarea de décadas ahora bien yo creo que dentro de conservar el sistema de garantías hay comportamientos personales de cada eslabón de la cadena que puede mejorar sustancialmente toda esta cuestión no puede ser que un agente económico y social de la envergadura del sector público que puede ser aproximadamente la mitad de la envergadura socioeconómica en Europa en casi cualquier país tenga la agilidad de un dinosaurio los dinosaurios fueron aniquilados así que desde luego son lecciones para aprender probablemente se superponen los conocimientos y los comportamientos personales que claro se han desarrollado en ese contexto cuál es el incentivo de un actor público para asumir los riesgos que supone borrear digamos esa no la actividad yo creo que desde el foro lo que proponemos es decir no se trata de sortear el marco administrativo estricto que estamos viendo sino cambiémoslo estamos en un país democrático las leyes se pueden cambiar si esto no funciona lo podemos cambiar está en nuestra mano no son las tablas de la ley definidas para siempre una pregunta para Celia que no sé si nos estás si estás aquí Celia ¿verdad? ¿cómo estás? como no te vemos perdona una pregunta muy fácil podría ser para cualquier miembro pero alguien nos pregunta que cómo podíamos convencer a los responsables a los grandes responsables de que esto de la innovación es importante que es al final de una de las prioridades de nuestro foro es decir que los grandes decisores antes se mencionaba el presidente del gobierno hagan de la innovación una herramienta de construcción del país bueno de eso de que la pregunta es fácil es en broma supongo porque llevamos intentándolo muchos, muchos años muchas, muchas personas yo creo que solo con desde luego hay que convencerlos lo último que has dicho en la última intervención tuya relativa y ligada a lo que había aportado antes tanto Alejandro como Ezequiel en el caso del cambio de la normativa en el caso de Alejandro es obvio que con esa normativa no se puede trabajar pues hay que convencerlos con datos y con ejemplos como este o estos que se acaban de demostrar aquí que no son más que una pequeña representación de lo que España está haciendo y que no y que la pena es que no pueda hacerse una diáspora de todo lo que acabamos de contar aquí a todo el resto de la nación española pues yo creo que más que pues como siempre con el ejemplo la única manera es ver que efectivamente la innovación es necesaria y urgente y en estas circunstancias más y yo creo que me voy a permitir si me permites hacer una corrección porque he hablado de la dirección de correo electrónico tanto para que nos escriban los oyentes relativo a fundaciones que pudieran donar como sobre todo a residencias que pudieran requerir nuestra ayuda y el correo me me lo he dicho exactamente bien debo decir que es UCM o sea Universidad Compotencia de Madrid pero sus siglas UCM proyecto coronavirus arroba gmail.com pero como lo de bueno es convencer que la innovación es un un reto que realmente lleva a la posibilidad de crecimiento de un país es difícil porque lo llevamos viendo muchos años porque no está en la agenda como hemos dicho muchas veces de nuestros políticos y yo creo que esta situación tan crítica puede ayudar a entender que es lo que hemos dicho que la investigación unida a la innovación o viceversa puede volcar y dar un cambio radical la industria en España tiene que ser potenciada multiplicándose por como los respiradores de Ezequiel por 10 o por 100 o por lo que haga falta y la implicación de todos es vital entonces aquí no sobra nadie lo que hay que hacer es trabajar en la misma línea y a la cabeza de nuestros dirigentes no más muchas gracias Celia estamos ya en el límite del webinar queremos ser puntuales pero no quiero privar a mis compañeros de ese minuto que les había prometido que iban a tener al final para hacer una reflexión y será un minuto sobre lo que llevamos aprendido de esta crisis ¿qué reflexión queréis dejar encima de la mesa? Ezequiel por ejemplo que hace tiempo que no va a pasar Hola reflexión yo creo que de esta crisis vamos a salir vamos a salir muy fortalecidos no tengo ninguna duda pero sin ningún tipo de duda es decir estamos poniendo los que ya usábamos ciertas herramientas las estamos maximizando los que no las usaban las están usando por necesidad esto está aumentando muchísimo la productividad en todos los campos de todo el mundo somos más conscientes que nunca de las brechas de las brechas digitales de las brechas sociales y creo que en estos momentos todos somos conscientes de que no podemos dejar a nadie atrás y que tenemos que cerrarla y por tanto yo creo que evidentemente vamos a pasar un peaje relevante pero de aquí vamos a salir muy fortalecidos porque se han evidenciado las carencias que teníamos estratégicas y que nadábamos pues bastante desnudos ¿no? desde el punto de vista de industria desde el punto de vista de tecnología desde el punto de vista de socios nos han dejado países que creíamos que eran nuestros socios pues nos han dejado bastante al lado y ahora somos conscientes de que hay cosas que uno tiene que tener Muy bien De luego talento está claro que tenemos Paco ¿Quieres? Sí yo en esa línea lo que creo que vamos a salir es cargados de razón o sea las reivindicaciones como dice Celia no son nuevas lo que sí que me siento absolutamente reafirmado en que podemos seguir hablando alto claro y muchísimo más cargados de razón por lo tanto lo que animo es a que el foro pero sobre todo todos los que nos nos están escuchando multipliquen esta demanda hace muchos años que dije solamente el día que la ciudadanía sea capaz de reclamar que la I más D más I es algo suyo los poderes políticos lo van a escuchar me da la sensación de que ahora nos va a resultar bastante fácil movilizar a esa ciudadanía en el convencimiento de que la sanidad el transporte las comunicaciones tienen que ver con la innovación y por lo tanto tienen que ver con su calidad de vida por lo tanto reafirmado y decidido a dar la batalla más fuerte que nunca gracias Alejandro bueno a mí me gustaría contar una brevemente una pequeña historia que tiene que ver con el caso de Ezequiel y con Harsil en particular pues para demostrar un aprendizaje que es que la innovación tiene sus tiempos los que somos devotos lo conocemos pero los no devotos que muchas veces son agentes decisores clave a la hora de asignar partidas presupuestarias o financiar proyectos en lo privado en lo público pues no lo conocen pero Harsil pues es un ejemplo en 2012 un viejo conocido también de Madrid el subdirector de innovación Vicente Parras de la Comunidad de Madrid pues estaba haciendo la intervención de la justificación de unas ayudas que había recibido del antiguo IMADE del Instituto Madrileño de Desarrollo Económico Harsil durante muchos años no consiguió que ningún hospital madrileño ni de España le comprara ni un solo aparato de anestesia y bueno sobrevivió gracias a un socio francés que bueno le implantó sus exportaciones en el Sambul francés y que se lo llevó para Arabia Saudí y de Arabia Saudí gracias a Ezequiel a PERMO a Mecanizados Escribano y esta situación pues se ha hecho absolutamente famoso bueno pues han sido ocho años y un peregrinaje tremendo ¿no? ¿qué hubiera pasado si a lo mejor la compra pública de tecnología innovadora hubiera hecho posible que no tengan que venir desde fuera los cofetas que tenemos en la casa ¿no? la innovación y la IMAS ya tiene sus tiempos todo el mundo en esta crisis hemos aprendido lo que es una PCR incluso lo que es una PCR cuantitativa igual que en la crisis de 2008 todo el mundo aprendió un montón de finanzas bueno esperemos que el aprendizaje de la innovación y de la investigación que se ha puesto en plena moda en estos días no pase de moda cuando salgamos a las calles y que esos tiempos que necesita la investigación y la innovación para madurar y esas financiaciones pues persistan y perduran y que continúen porque realmente el solucionismo es muy malo muy malo sobre todo cuando hay una capa de procedimientos tan tremenda para que la tecnología pueda permear y pueda realmente ser eficaz Muchas gracias Alejandro ¿Quieres cerrar tú este...? Quiero cerrar simplemente con muy poquitas palabras suscribo al 100% lo que han dicho mis compañeros y cualquiera de las tres exposiciones anteriores me resulta más que válida entonces no tengo nada más que añadir porque no sabría añadir nada más que no se haya dicho en las tres intervenciones anteriores Gracias a todos desde luego a los tres por habernos dicho claramente en muy pocas palabras lo que realmente hemos aprendido Bueno, pues muchas gracias a todos Yo no sé vosotros pero yo he disfrutado un montón esta hora espero, confío vamos que la audiencia lo ha hecho también hay ideas que han quedado patentes muy claras en la paga ruta que tenemos por delante para poder ver la ciencia la innovación de nuestra industria de ese trabajo colaborativo tenemos una misión por utilizar una terminología tan en voga en el mundo de la innovación gracias a Marcio Gato que es vencer al virus para empezar pero inmediatamente después y vinculado a él la misión de recuperar y yo diría que reinventar reinventar un país sobre una base más sostenible en ese futuro va a estar el foro con nuestras reflexiones nuestras propuestas la impagable y admirable actividad individual de sus miembros y seguiremos compartiéndolas con quien nos quiera escuchar eso es todo muchas gracias hasta pronto muchas gracias a todos gracias